Ahora se te revelará la enseñanza secreta de Jesús, que es la misma enseñanza de todos los Budas. Para esto tenemos que profundizar en uno de los dichos más impresionantes del Cristo. Obviamente, estos dichos no están en la Biblia, por ser considerados, peligrosos. Los dichos son los siguientes. Jesús dijo, yo soy la luz, que está por sobre todos ellos. Yo soy el todo, y el todo surgió de mí. El todo logró ser yo. Saca una astilla de madera, y estoy ahí. Levanta una piedra, y me encontrarás ahí. Ahora nos adentraremos en estas significativas palabras del Cristo. Primero que nada, puedes encontrar miles de dichos como este, en los Panisaps, en el Gita, en Buda, pero no puedes encontrar ni un solo paralelo en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué escrituras ha venido a cumplir? Él ha venido a cumplir otras escrituras, otras tradiciones. Este dicho es absolutamente hinduista. Así que trata de entender primero el punto de vista del hinduismo. Después serás capaz de entender este versículo. Jesús nació como judío, vivió como judío, murió como judío. Pero esto es sólo en lo que concierne a su cuerpo. En lo demás, Jesús es puro hindú. Y no puedes encontrar un hindú más puro que Jesús, porque la base de la religión del Upanishad, es su base. ¿Y qué es el Upanishad? Es la Biblia de los hinduistas. Y Jesús no vivió sobre los principios del Antiguo Testamento, sino sobre los principios del Upanishad. Esa fue su base. Así que trata de entender lo que es esa base. Los judíos dicen, Dios es el creador, y este universo es la creación. Y la creación nunca puede llegar a ser el creador. ¿Cómo puede una pintura convertirse en el pintor? ¿Cómo puede un poema convertirse en el poeta? Imposible. Y si el poema trata de convertirse en el poeta, el poema se ha vuelto loco. Y si la pintura dice, yo soy el pintor, entonces la pintura está errada. El hombre es la creación, y Dios es el creador. Y esta distancia nunca puede desaparecer completamente, este espacio permanecerá. Puedes acercarte más y más a Dios, pero nunca puedes llegar a ser Dios. Esta es la base del pensamiento judío. Y de los judíos aprendieron los musulmanes. En realidad, los musulmanes son más judíos que Jesús. En lo que concierne al pensamiento, a la manera de pensar, Mahoma está más cerca a Moisés, que a Jesús. Mahoma no aprendió mucho de los hindúes. Pero el Upanishas dice, Dios es la creación, no hay diferencia entre Dios, y su creación. No ha creado el universo en la forma en que un poeta crea un poema. La relación es como la de un bailarín con el baile, ellos permanecen siendo uno. Si el bailarín deja de bailar, el baile desaparece. Y si el baile desaparece, la persona ya no es un bailarín. El universo no está separado, es uno. El universo no fue creado y terminado en cierto momento, está siendo creado en cada momento, porque es el propio ser de Dios. En la misma forma en que tú te mueves, en que cantas, en que amas, Dios está creando. Y la creación nunca es aparte, es su movimiento, su danza. Por eso todos los que han llegado a conocer este secreto, pueden decir, yo soy Dios. Y nadie piensa que esto es una blasfemia. Esto es una verdad. Los judíos nunca pueden decir, yo soy Dios. Para ellos, es una blasfemia. Nada puede ser peor que esta afirmación. Si un judío te escucha diciendo, yo soy Dios, él dirá, ¿tú estás tratando de ser Dios? ¿Una creación tratando de ser el creador? ¿Un esclavo tratando de afirmar que es el amo? Esto es egoísmo. Lo que es religión pura en el hinduismo, es egocentrismo para los judíos y musulmanes. El hinduismo dice que esto no es ego, porque el sentir que, yo soy Dios, sucede sólo cuando el yo, ha desaparecido completamente. Cuando tú ya no estás más, entonces de pronto te haces consciente de que tú eres todo. Si tú estás presente, ¿cómo puedes pensar que tú eres todo? Si tú estás presente, entonces tú tienes un límite, una personalidad, entonces tu afirmación es falsa. Cuando el yo, desaparece, cuando hay un estado de no ego, sólo entonces puedes sentir que tú eres todo. La afirmación de Jesús proviene de los Upanishads. Lo primero a recordar. La creación y el creador no son dos, son uno. Lo segundo a recordar. Las matemáticas comunes dicen que la parte, nunca es equivalente al todo, la parte nunca puede ser el todo. En los mecanismos es así. Sacas una pieza de tu carro, la pieza no puede ser el carro, esta novia. Una parte no puede ser el todo, esto es la lógica común. Y si el mundo fuera una cosa mecánica, entonces sería verdad. Pero el hinduismo dice que la existencia es orgánica, no mecánica. Con una unidad orgánica un tipo diferente de matemáticas se hace aplicable. La parte es el todo. Por eso es que pudieron decir, yo soy Dios. Pero ¿cómo la parte puede ser el todo? Si hubiera una relación mecánica entre la existencia, y yo, entonces esto no sería posible. Pero si hay una unidad orgánica, entonces esto es posible. Y si existe una unidad orgánica. Tú no existes como una unidad completa en ti mismo. No. Tú no existes como una isla, tú existes como una ola del océano, una unidad orgánica, tú eres uno. El océano va moviéndose, y creando olas. Tú no puedes ser sin el océano. Y profundamente, si entiendes, el océano tampoco puede ser sin ti. Están totalmente unidos. Puedes decir que en cada ola está el océano, y puedes decir, que el océano no es sino, la totalidad de todas las olas. Así que una ola no está separada, no puedes sacar una ola del océano, no puedes llevar la ola. Puedes llevar el agua, pero eso no será una ola, eso no estará vivo. Mira al océano cuando hay olas, están vivas porque el océano es su vida. Cuando están saltando cientos de metros, alcanzando el cielo, el océano se logra a través de ellas. Puedes no ver el océano, pueden tan solo ver la ola, pero no puedes separar la ola del océano, son orgánicamente uno. El Upanishad dice que la creación es orgánicamente uno con el creador, que el mundo no puede existir sin Dios. Esto puede ser entendido por los judíos y musulmanes también. Pero los hindúes dicen también algo más, la segunda parte. Dicen que Dios no puede existir sin el mundo. Esto es blasfemia para los judíos. Recuerda, el mundo depende de Dios, pero también Dios depende del mundo. Es una interdependencia. El mundo no es independiente de Dios, Dios tampoco es independiente del mundo. Es una profunda relación de amor. Dependen mutuamente el uno del otro, ellos se satisfacen recíprocamente, ambos son uno. La plenitud es tan total, que no puedes separarlos ni dividirlos. De tal forma, uno que haya llegado a saber, puede declarar, yo soy Dios. Y cuando dice esto, simplemente está diciendo, yo y esta existencia no somos dos. Simplemente está diciendo, me encontrarás por donde quiera que vayas. La forma puede ser diferente, pero yo estaré ahí. Esto es lo que Jesús está diciendo. Saca una astilla de madera, y estoy ahí, ¿cómo puede Jesús estar ahí, si sacas una astilla de madera? No puedes encontrar la forma, no encontrarás al hijo de María y José ahí, no encontrarás a este joven carpintero ahí, si sacas una astilla de madera. Entonces, ¿qué encontrarás? Encontrarás el ser. Y él está diciendo, yo soy el ser. Mi forma cambiará, pero no yo. Esto es puro hinduismo, una unidad orgánica. Por eso es que en el mundo, solo los hindúes no se preocupan mucho por los templos, ellos pueden hacer de cualquier lugar su templo. Tan solo bajo un árbol, pondrán cualquier piedra, ni siquiera tallada, y la pintarán de rojo, y Dios está ahí, y pueden venerar. Cualquier árbol es suficiente, cualquier río, cualquier montaña, cualquier cosa será suficiente. Solamente hay que recordar que dice el Cristo. Saca una astilla de madera, y estoy ahí. Levanta una piedra, y me encontrarás ahí. Así que, ¿de qué preocuparse? Los hindúes son los únicos que se deshacen de sus dioses. Hacen un dios por dos o tres semanas, lo veneran, y cuando terminan, van al océano, y se deshacen de él. No puedes concebir que un musulmán descarte a su dios, no puedes imaginar que un judío descarte a su dios. Ellos dirán, ¿qué estás haciendo? ¿Tirando a Dios en el océano? ¿Eres un hereje? ¿Te has vuelto loco? Solo los hindúes pueden hacer esto, porque dicen que el océano también es dios. ¿Y para qué llevar a un dios por demasiado tiempo? Cuando la función ha sido cumplida, descártalo, porque él está en todas partes, en todo lugar, y podemos volverlo a hacer en cualquier momento. Cualquier piedra será suficiente. El ser, no la forma de Jesús, lo encontrarás en cualquier parte. Y ese estado del ser, es el punto a entenderse. Ese estado del ser, es dios. Cuando un árbol florece, es dios floreciendo, cuando una semilla germina, es dios germinando, cuando un río fluye, es dios fluyendo, dios no es una persona. Si dios es una persona, entonces hay un problema. Y los judíos tienen la idea de que dios es una persona. Él es puro ser, él es la misma existencia, él existe en todo, pero tú no puedes encontrarlo en ningún lugar en particular. Él no tiene residencia, no puedes ir, y tocarle la puerta. No tiene dirección, no puedes escribirle una carta. En cierto modo, él no está en ninguna parte, porque está en todas partes. No lo puedes señalar con precisión. No puedes decir, aquí está dios, porque eso estará errado. Solo puede ser exactamente señalado aquello que tiene forma, lo que tenga diferencia de otras cosas. ¿Cómo puedes señalar exactamente algo que no tiene forma, que está en todo, extendido, extendido sobre todo? Pero los judíos tuvieron una concepción de un dios muy personalizado. Y donde sea que haya personalidad, hay ego. Así que el dios judío, es muy egoísta, muy, muy egoísta. Lo desobedeces y sufrirás en el infierno por toda la eternidad. Es muy serio. Dios se vuelve una fuerza dictatorial, y toda la existencia se vuelve una esclavitud. Entonces la libertad no es para ti. La libertad es la naturaleza de Dios, no la tuya. La esclavitud va a ser tu disciplina. Jesús está diciendo absolutamente lo contrario, que Dios no es una persona, que Dios es energía, la misma fuerza de vida, la existencia como tal. Y donde quiera que algo existe, Dios existe, porque nada más puede existir. Esta fue la dificultad, el por qué no pudo ser entendido, y tuvo que ser crucificado. Aún si estaba diciendo, yo soy el hijo de Dios, habría sido posible que los judíos lo perdonaran, pero básicamente él está afirmando más. Conforme sus discípulos se sintonizaron con Jesús, él fue aún más lejos. Cuando Jesús dice, yo soy la luz, que está por sobre todos ellos. Él no está diciendo que es el hijo, aquí está diciendo que él es el padre. Aquí está diciendo, yo soy Dios, no el hijo. Un hijo puede ser perdonado, porque se mantiene una diferencia. El padre sigue siendo la fuente, el hijo es sólo un producto. Ellos pueden estar en profunda intimidad, pero el hijo sigue siendo hijo, el padre sigue siendo padre. La diferencia puede ser mantenida, y el hijo tiene que obedecer al padre. Existe una relación. No es la relación de un esclavo con su amo, sino la del hijo con su padre. Más íntima, pero todavía una relación. Continúan siendo dos. Este dicho del Cristo no está incluido en la Biblia, no puede estarlo. Él debe haber hecho estas afirmaciones sólo a sus discípulos, porque aquellos que habían entrado en una intimidad profunda con él, ahora serían capaces de entender. Esto no puede ser dicho en la plaza pública. Ahí, él decía, yo soy el hijo de Dios. Con sus discípulos él decía, yo soy Dios, no el hijo. Soy la fuente de todo, soy el alfa y el omega. Todo proviene de mí, y todo viene a mí. Esto es puro hinduismo. No puedes encontrar afirmaciones como esta en ninguna otra parte, tendrás que ir al jita, y a los upanisas. Esto es lo que Krishna le dice a Arjuna. Yo soy todo, la fuente de todo. Todo proviene de mí, y todo se disuelve en mí. Tira tu ego, y ven a mis pies. Lo que Jesús dice es como si Krishna estuviera hablando. Y hay una hermosa tradición, que dice que Cristo, es sólo una forma de la palabra Krishna. Es posible. En el idioma bengalí, Krishna aún es llamado Cristo, porque Krishna, no es el nombre de una persona. Krishna es el logro absoluto, tal como Buda. Buda no es un nombre, es el logro absoluto, cuando uno llega a la iluminación. La palabra Buda, significa que alguien ha despertado. ¿Qué significa Krishna? Krishna? La palabra significa alguien que ha llegado a ser el centro del mundo. Krishna significa el centro magnético, alguien que atrae, quien es ahora el centro de toda la existencia. Cristo, tiene el mismo significado. María llamó a su hijo Jesús. Cristo se le agregó a Jesús, cuando llegó a ser el centro del mundo. En esa afirmación Jesús está diciendo, yo soy el centro, el todo. Todo sale de mí, todo regresa a mí. Sales de mí, entonces tendrás que lograr ser yo. Es posible que Cristo, sea tan sólo una forma de Krishna. Es significativo, porque las afirmaciones de Krishna en el jita, y las afirmaciones de Jesús, como estas, son exactamente iguales. Ahora bien, lo tercero a ser entendido sobre el Upanishad, es que el Upanishad te acepta tal como eres, porque el rechazo significaría el rechazo de Dios mismo. Rechazo significa que algo tiene que hacerse. Tal como eres, estás mal, algo debe ser cortado, algo debe ser tirado. Tal como eres, no eres aceptado, no eres bienvenido. Tendrás que cambiarte a ti mismo, sólo entonces serás bienvenido. Pero el Upanishad dice, tal como eres, eres bienvenido. Nada tiene que hacerse. El propio concepto de hacer algo, ha sido la causa de tu desgracia. El propio concepto de hacer algo, de que algo debe ser hecho, ha sido la misma causa de tu desgracia, porque cualquier cosa que hagas te conducirá dentro del mundo. Por eso es que los hindúes dicen que es a causa del karma, que tú estás en el mundo. Karma no significa hechos errados, karma simplemente significa acciones. Por haber estado prestando demasiada atención a esto, o aquello, tú estás en el mundo. No prestes demasiada atención al hacer, presta mucha atención al ser. No pienses en lo que hay que hacer, simplemente piensa en quién eres. El Upanishad es amoral. No se preocupa sobre la moralidad, o inmoralidad. No tiene diez mandamientos, no te da ninguna orden. Te dice, tal como eres, eres bienvenido. Tal como eres, eres bueno, hermoso, verdadero. El problema no está en que otros te rechacen, el problema está en que tú te rechaces a ti mismo. Y si tú te rechazas a ti mismo, estás en un círculo vicioso. Entonces tratarás de mejorar, y nada puede ser mejorado, porque tú eres Dios mismo. Entonces estarás en desgracia, porque es imposible que te mejores. Tal como eres, eres divino. ¿Cómo podría mejorarse lo divino? Y si tratas de mejorar lo divino, entonces irás de una vida a otra, mejorando, mejorando, sin que ocurra ninguna mejora, tú permaneces siendo el mismo. Es como correr en el mismo sitio, pero piensas que estás corriendo rápido, porque estás sudando y respirando tan fuertemente, y estás haciendo tan gran trabajo. Piensas que estás corriendo muy rápido, llegando a algún lugar, y estás corriendo en el mismo punto. Toda tu vida es correr. No estás yendo a ninguna parte, porque no hay donde ir. No estás mejorando, porque es imposible mejorar. Lo esencial está dentro de ti, y eso no puede ser mejorado. No hay más allá que eso. El Upanishad dice que eres divino. Esto tiene que ser realizado, no trabajado. Simplemente tienes que mirar hacia adentro, y darte cuenta de quién eres. El problema no es que seas malo, el problema es que no te miras a ti mismo. El problema es de conocerse, no de hacer. Es como si a un diamante se le enseña para que se vuelva una piedra preciosa, y el diamante acepta la idea, y comienza a volverse una piedra preciosa. Esta idea en sí misma llegará a ser la barrera. Y todos los esfuerzos que el diamante pueda hacer, van a ser inútiles, porque ya es la piedra más preciosa. Cuando el diamante llegue a entender lo inútil del esfuerzo, dejará todo esfuerzo, y se volverá consciente, de quién es en realidad. Entonces el problema será resuelto. Escuché que una vez un hombre se apresuró al consultorio de un psiquiatra, y le dijo. Doctor, ahora usted tiene que ayudarme. Esto ha ido más allá de mis límites. Mi memoria está fallando. Ni siquiera puedo recordar lo que sucedió ayer. Ni siquiera recuerdo lo que dije esta mañana. Ayúdeme, me estoy volviendo loco. El psiquiatra preguntó. ¿Cuándo comenzó este problema? ¿Cuándo se hizo consciente de este problema? El hombre parecía sorprendido, y dijo. ¿Qué problema? El hombre ya se había olvidado de todo. Y lo mismo te está sucediendo. Te has olvidado de ti mismo. Ese es el problema. Y cualquier cosa que hagas, creará karma, y karma es el ciclo, una rueda. Un karma te lleva a otro. Y como es una rueda, sigue moviéndose, continúa moviéndose. El karma nunca te conduce a la liberación, porque tú ya estás liberado. Esto es lo más difícil de comprender. Que tú ya estás liberado. La gente va donde los maestros, y ellos tienen que decirles que hagan esto y aquello, porque no comprenderán que ellos ya están liberados. Tienen que decirles que hagan esto y aquello, sólo para agotarlos, sólo para que algún día se cansen tanto con el esfuerzo, que digan. No quiero hacer nada. Sólo entonces podrán decirles que no hay necesidad de hacer nada. Pero la gente necesita hacer mucho. Y si te digo que no hay nada que hacer, irás donde algún otro que te pueda decir que hay algo que hacer. Nada hay que hacer. Absolutamente tal como eres, ya eres divino. Esto es el Upanisha. No es moralidad, es religión pura. Y tú tienes una profunda necesidad de hacer algo. Y si alguien te dice, nada hay que hacer, tú ya eres eso, eres Brahma, eres divino, no lo escucharás. Dirás, él está hablando tonterías, porque tú no te aceptas a ti mismo, te rechazas. Tienes que alcanzar una meta. ¿Por qué le ha sucedido esto a la mente del hombre? Le ha sucedido a causa de su niñez, y casi todos pasan por casi la misma niñez. Sólo difieren cosas triviales, en lo demás, la niñez tiene un elemento básico, y ese elemento crea todo el problema. El elemento es que ningún niño es aceptado tal como es. Naces, e inmediatamente la sociedad, tu madre, tu padre, tus hermanos, toda la gente a tu alrededor, comienzan a cambiarte, a hacerte más hermoso, a hacerte más moral, a hacerte más bueno. Tal como eres, estás mal, algo tiene que hacerse, sólo entonces podrás ser aceptado. Y el niño comienza a sentir poco a poco que no es aceptado. Si hace algo errado, entonces es rechazado. Si sigue las órdenes, si obedece, él es aceptado. Si desobedece, nadie lo ama, es obviado, y todos se molestan con él. Una cosa aprende él. Que la felicidad está en el hacer, no en el ser. Haz lo correcto, y todo el mundo te amará. Haz algo errado, y todo el mundo te rechazará, te odiará, te tendrá cólera, y estará contra ti. Tú no eres lo importante. Haz algo correcto, y el mundo te da la bienvenida, haz algo errado, y todas las puertas se te cierran. Y aún las puertas del padre y la madre, se cierran. El niño aprende una cosa. Que para existir en este mundo, es esencial que te comportes, que siempre hagas lo correcto, que nunca cometas errores. Esto crea un profundo rechazo de sí mismo, porque aquellas cosas erradas continúan saliendo. Después el niño comienza a sentirse culpable de sí mismo, se rechaza a sí mismo. Dice, no soy un niño bueno, soy malo, un niño malo, una niña mala. Y el problema es que las cosas que llamamos malas, son naturales. Así que el niño no puede deshacerse de ellas, tienen que persistir. Ahora bien, todo niño, toda niña, comienza a jugar con sus órganos sexuales. Es placentero, da una sensación de alivio. Y en el momento que el niño se toca sus órganos sexuales, inmediatamente todo el mundo lo detiene, todo el mundo se siente avergonzado. El padre, la madre, lo detendrán, incluso pueden atarle las manos para que no se toque. Ahora el niño se siente en una profunda encrucijada. ¿Qué hacer? Le gusta la sensación que proviene al tocarse, disfruta de la sensación, siente que es hermosa, pero si él sigue esa sensación, entonces todo el mundo lo rechaza. Él es un niño malo, y lo castigan. El niño piensa, puede ser que yo sea el único que esté cometiendo este error, nadie más lo está haciendo. Y él no puede saber sobre los demás, así que se siente culpable. Y dice, todo el mundo es bueno, solo yo tengo la culpa. Este es un profundo problema. El niño no tiene ganas de comer, porque sabe más de su propio hambre que tú. Pero tú sigues una receta médica, porque el doctor ha dicho que el niño debe ser alimentado cada tres horas. Está escrito en los libros, y ustedes han leído los libros, y son unos padres iluminados, así que después de tres horas, con el despertador, tienen que alimentarlo. Observen a los niños cuando se les alimenta a la fuerza. Rechazan, no abren sus bocas, la leche se chorrea, rechazan todo. Ni siquiera la pasan, porque conocen su hambre. No viven de rutinas, del reloj, no saben lo que dice tu ciencia médica. No tienen hambre, eso es todo, y tú le estás forzando la comida. Y cuando tienen hambre, y están llorando, no les das, porque todavía no es la hora. ¿Quién debe decidir? ¿El niño, o tú? Si tú decides, entonces crearás en el niño un sentimiento de culpabilidad, porque pensará que algo está errado. Así que el niño piensa, cuando debería tener hambre, no tengo. Cuando no debería tener hambre, lo tengo. San Agustín ha dicho, Dios perdóname, porque todo lo que es bueno, nunca lo hago, y todo lo que está errado, siempre lo hago. Pero esta es la oración de todo niño. Entonces se crea la culpa. El niño no tiene ganas de ir al baño, y tú lo fuerzas. El entrenamiento para hacer que un niño haga sus necesidades, es algo que crea mucha culpa. No puedes imaginarte lo que estás haciendo. Si el niño no tiene ganas de evacuar, ¿cómo puede hacerlo? Tú mismo puedes tratarlo. Si no tienes ganas, ¿qué puedes hacer? Y el niño no está sintiendo las ganas. Así que lo fuerzas, lo persuades, lo sobornas, usas todo método imaginable. Estás creándole un sentimiento de culpa. Le estás haciendo pensar. Algo está errado, algo está mal. Y el niño se siente culpable, y no puede hacer nada sobre la situación. No sabe cómo, porque esas funciones del cuerpo son involuntarias, no son fenómenos voluntarios. El niño no tiene ganas de dormir, se siente perfectamente despierto, y quiere correr por la casa, o el jardín, y le dices. Anda a dormir. ¿Qué harías si alguien te dijera, anda a dormir, cuando no tienes sueño? Puedes cerrar los ojos, y entonces cuando el padre se ha ido, cuando la madre se ha ido, el niño simplemente queda en un abismo, ¿qué hacer? ¿Cómo obedecer la orden? ¿Cómo ser un buen niño, o una buena niña? El pecado es creado, y el pequeño niño es envenenado poco a poco. Así que piensa de sí mismo. No soy bueno. Todo está mal. Cualquier cosa que haga está mal. Si juega, está errado, porque está haciendo ruido, está molestándote. Si se sienta en silencio en una esquina, algo está mal. Y le dices. ¿Estás enfermo? Siempre está equivocado. Él está continuamente confundido, no puede entender qué debe hacer, o qué no debe hacer. Y poco a poco rechaza todo lo que piensa que es malo, y fuerza todo lo que piensa que es bueno. Se vuelve una máscara, y en lo profundo del inconsciente, todas las heridas son cargadas para el resto de su vida. Por eso es que si digo, tal como eres, eres Dios, no puedes creerlo. Ni siquiera crees que eres bueno, ¿cómo puedes ser Dios? Dios significa lo supremo de lo bueno. Ni siquiera crees que eres medianamente bueno, ¿cómo puedes ser Dios? No me vas a escuchar, irás donde un instructor que te condene, que te diga que eres culpable, que eres un gran pecador. Entonces te sentirás tranquilo. Él está correcto, porque así es como te han hecho sentir. Por eso es que a aquellos que te condenan, que te miran como si fueras un gusano, feo, sucio, aquellos los veneras. Si ves un gran número de seguidores alrededor de un mal llamado santo, siempre encontrarás esta razón. Él condena a todo el mundo. Dirá. Ustedes son pecadores, y si no me escuchan, van a ser arrojados al infierno. Él se siente completamente correcto, porque este también es tu sentir, él concuerda contigo. Así que cada vez que te condene, te sentirás bien. Qué absurdo. Qué tontería. Pero yo te digo, eres bueno, y te acepto como eres. La divinidad ha elegido esta manera de ser para ti, así es como la divinidad existe en ti. La acepto, no rechazo ninguna parte. Acepto tu sexo, tu cólera, tu odio, tus celos. Te acepto en tu totalidad, porque a través de esta aceptación, la unidad se dará. Y esa unidad inmediatamente trasciende todos los celos, todos los odios, todo el sexo, toda ambición. Nadie puede transformar la ambición, uno tiene que volvérselo uno, entonces hay transformación. Por eso es que Jesús no pudo ser perdonado, porque los judíos son los más grandes creadores de culpa. Todo el mundo ha hecho eso, pero no hay comparación con los judíos. Todo el mundo existe de acuerdo a los judíos, porque Adán y Eva cometieron el pecado original. Tú naciste de Adán y Eva, y de su pecado, el hombre nace en pecado, el pecado sigue siendo el concepto central. ¿Cómo pueden aceptar que eres Dios? Los judíos, los musulmanes, dicen. Puedes estar cerca a Dios si te arrepientes, si te cambias a ti mismo, si te vuelves bueno. Entonces Dios, el Padre, te aceptará. De otro modo, tal como eres, no puedes ser aceptado, tienes que ser empujado más y más y más lejos de Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobedecieron. ¿Pero por qué Dios tiene que estar obsesionado con la obediencia? Porque todo Padre lo está, y Dios no es otra cosa que un Padre cósmico. ¿Y qué es lo que hicieron Adán y Eva? Tan solo comerieron una manzana de un árbol, que Dios ha prohibido. Dios parece ser muy egocéntrico, porque el ego siempre está obsesionado con la obediencia. Haz lo que digo, yo soy la regla. Pero Dios no puede tener un ego, no puede insistir en la obediencia. Este debe ser el sacerdote, no Dios, el que ha creado toda la historia. Y entonces te sientes culpable. Tú naces en pecado, eres ya un pecador cuando naces. Desde el mismo nacimiento eres un pecador. Todo lo que te queda es pulirte un poco, cortar aquí y allá, y hacerte aceptable. El Upanishad dice que tú no eres un pecador, puedes ser ignorante, pero no un pecador. Esta es una actitud totalmente diferente. Y Dios no está contra ti, tú puedes estar contra Dios, y él no va a tomar ninguna revancha contra ti. Si eres ignorante, estás creando tus propios problemas. Si le preguntas a los hindúes, ellos dirán que te has creado problemas, porque has comido del árbol de la ignorancia, no del árbol del conocimiento. El hombre puede ser ignorante, lo es, porque no está consciente de sí mismo, de quién es, y entonces todo es error. Pero no es pecado. Así que religión es ganar más luz, más conciencia, no más moralidad, no más virtud. La virtud será un subproducto. Cuando estás consciente, la virtud ocurrirá, seguirá como una sombra. Cuando estás inconsciente, el pecado se dará, porque la ignorancia no puede dar nada más, sólo puede cometer errores. El pecado es como un error. Es como alguien que está sumando 2 más 2, y concluye que es 5, pero no es un pecado. Si alguien piensa que 2 más 2 es 5, piensas que se le deba arrojar al infierno por toda la eternidad. Es un error, una equivocación, pero no un pecado. Se le debe enseñar, se le debe dar una perspectiva correcta de las cosas. Eso es todo. El Upanishad dice que tú simplemente estás inconsciente, ignorante de ti mismo. Si te haces consciente, eres el mismo Dios. No hay otro Dios que tú. Pero esta no es una afirmación egocéntrica, porque esto puede ocurrir sólo cuando el yo, ha desaparecido, y tú te has vuelto el todo. Jesús dice, yo soy la luz, que está por sobre todos ellos. Yo soy el todo, y el todo surgió de mí. El todo logró ser yo. Saca una astilla de madera, y estoy ahí. Levanta una piedra, y me encontrarás ahí. Esta es una de las más grandes afirmaciones poéticas. Y me gustaría decirte que un hombre como Jesús, es más un poeta que un filósofo, o teólogo, o matemático. Es más como un poeta, y si pierdes su poesía, perderás su mensaje completamente. Si un poeta dice algo, puedes perdonarlo, porque dirás, es sólo poesía. Pero si un maestro afirma algo, lo tomarás en serio, porque hay mucho de por medio. Jesús es un poeta, un poeta de lo supremo. Y todos aquellos que han alcanzado lo supremo, son poetas. El lenguaje de las matemáticas es muy estrecho, no puede decir mucho. Es muy exacto, por eso es que es muy estrecho. La poesía es inexacta, vaga, por eso es que se puede decir mucho con ella. Pero con un poeta tienes que recordar, que él está hablando sobre misterios. Los hindúes nunca han matado a una persona iluminada. ¿Por qué no ocurrió? Porque pensaban que todo lo que decían, que cualquier cosa que afirmasen, era una forma poética de decir algo. No necesitas analizarla. De otro modo sería estúpido. Por ejemplo, si vas donde Jesús, y le dices. Muy bien, si dices que eres la luz que está por sobre todos ellos, si dices que eres el todo, si dices que el todo surgió de ti, y el todo logró ser tú, entonces demuéstralo, pruébalo. Dile al sol que se apague, o crea otra luna esta noche, entonces te creeremos. Si le dices eso a Jesús, eres estúpido, no lo has entendido. ¿Por qué es una afirmación poética, no es una afirmación científica? A causa de esto, los cristianos continuamente han estado tratando de probar que Jesús hizo milagros. Que convirtió piedras en panes, que revivió a un muerto, que hizo esto y aquello, que devolvió la vista a los ciegos, que tocó y sanó a los leprosos. ¿Por qué tanta insistencia en los milagros? Ciertamente, nunca ha importado si Buda hizo milagros, nunca nadie se preocupó en saber si este hombre podía hacer milagros, o no. Pero, ¿por qué tanta insistencia con Jesús? Porque si alguien probase que no ha hecho los milagros, entonces el cristianismo desaparecería. El cristianismo no depende de Jesús, sino de los milagros de Jesús. Si algún día se probara que nunca resucitó a nadie, que nunca curó a un ciego, que nunca curó a un leproso, entonces el cristianismo desaparecería inmediatamente. No habría iglesia ni papa. Todo desaparecería, porque no dependen directamente de Jesús, dependen de los milagros de Jesús, porque los milagros demuestran que él es el hijo de Dios. Pero en realidad, ningún milagro puede probar nada. Los milagros realmente demuestran la ignorancia de aquellos que se impresionan con los milagros, nada más. Y la gran verdad es la siguiente. Jesús nunca hizo nada de esto, no fue tan estúpido de hacer milagros para convencerte. Ocurrieron milagros en torno a él de mucho mayor significado del que puedas imaginar. Sí, ciegos comenzaron a ver, pero esto no tiene que ver con el ojo físico, se refiere a una ceguera espiritual más profunda. Sí, muertos fueron revividos, pero esto no se refiere a los cadáveres, sino a ti, que crees que estás vivo, y no lo estás. Hizo que mucha gente muerta viviera, los trajo a la vida desde su existencia de cadáver. Y este es un milagro mucho más grande, porque el otro milagro puede ser hecho por la ciencia médica en cualquier momento. Y una vez que la ciencia médica sea capaz de hacerlo, ¿qué harás con tu Cristo el Hacedor de Milagros? Entonces él podría haber sido un buen doctor, un científico, pero no un iluminado. Los ojos pueden ser curados, serán curados. El cuerpo no es el asunto, el cuerpo no debería ser realmente la meta. Jesús hizo milagros, pero esos milagros son espirituales, se refieren a tu ser interno. Eres ciego, porque no te puedes ver a ti mismo. ¿Qué clase de ojos tienes? Una persona que no pueda verse a sí mismo, ¿qué clase de ojos tiene? Jesús te hizo ver. Miraste en el mundo interno, te dio ojos, claro, pero no esos ojos que miran hacia el mundo. Esto debe ser entendido. Nunca convirtió piedras en panes, esto es tonto. Pero los seguidores buscan los milagros, porque no pueden ver la iluminación, el estado crístico no pueden verlo. Un Krishna es invisible para ellos. Solo pueden ver que una piedra se convierta en pan. Solo pueden creer en este mundo, y si algo es hecho a la materia, entonces se convierte en una prueba para ellos. Por eso es que siguen a los magos, en vez de seguir a los iluminados, siguen a los que puedan hacer trucos. Y todos los trucos son inútiles, no prueban nada. Prueban tu ignorancia, prueban que el otro hombre es astuto. Te están explotando, y ni cuenta te eras. Jesús no es astuto, no puedes encontrar un hombre más inocente. No era astuto, no puede ser un hacedor de milagros, no es un mago, y no le interesa explotar tu ignorancia. Ahora una anécdota. Un hombre llamado Benjamín, al entrar por la frontera de un país, llevaba whisky en una bolsa. En la aduana fue detenido, y se le preguntó que llevaba. Benjamín dijo, agua bendita. Pero el hombre que vigilaba tuvo sospechas, así que dijo, me gustaría ver, porque esas personas que llevan agua bendita, son siempre sospechosas. Es suficiente decir que llevan agua, pero, ¿por qué decir agua bendita? Así que inspeccionó, y era whisky. Entonces dijo, ¿qué? Y Benjamín dijo, por mi señor Jesucristo. De nuevo el milagro Jesús convirtió el agua en whisky. Revivió a los muertos. Salió Lázaro de la tumba. Vieron los ciegos. Caminaron los paralíticos. Vieron de nuevo los que no podían ver. Oyeron los que no podían oír. Si realmente hubieran sucedido estos milagros, entonces los mismos judíos habrían creído que él era el enviado de Dios, porque los judíos son demasiado materialistas. Si estas cosas realmente hubieran sucedido, entonces los judíos se hubieran vuelto locos por este hombre, porque son inclusive más materialistas que cualquier otra raza. Pero ni siquiera le prestaron atención. Es imposible. Es imposible no seguir a un hombre que haga tales cosas, porque todo el mundo está enfermo, y todo el mundo tiene miedo a la muerte, y todo el mundo está en problemas, y este hombre es la persona indicada. Aún si mueres, él te va a revivir. Si estás enfermo, él te sanará, si eres pobre, y no tienes que comer, las piedras pueden convertirse en pan. Todo es posible con este hombre. Toda la raza judía hubiese seguido a este hombre, pero no lo siguieron, y fue crucificado. ¿Cuál es la razón? La razón es que los milagros sí sucedieron, pero no fueron cosas visibles. Solo aquellos que estaban cerca, podían sentir esos milagros. Lázaro estaba muerto, tal como tú estás muerto. Si yo te doy vida, eso será algo entre tú y yo, nadie más se dará cuenta de eso. Los periódicos no lo reportarán, no será anunciado por la radio y televisión. Nadie más se dará cuenta si te revivo en tu mundo interno, este será un asunto entre tú y yo. Y no se lo podrás probar a nadie, porque es invisible. Por eso es que ocurrieron los milagros, pero los discípulos de Jesús no pudieron probarlo, fue un fenómeno invisible. Llegaron a mirar hacia adentro, pero, ¿cómo puedes probar que has mirado hacia adentro? No se puede tomar fotografías, nadie más puede ser testigo del hecho. Así que comenzaron a decir a la gente, hemos visto milagros. Aquellos que no podían ver, han visto, aquellos que estaban muertos, han vuelto a la vida. Y esto originó el problema, y los judíos comenzaron a insistir, decían, muéstranos. Y si este hombre es realmente el hijo de Dios, y si puede hacer tales milagros, entonces crucifiquemoslo, y veamos qué sucede. Si puede resucitar a otros, podrá resucitarse a sí mismo. Lo crucificaremos, y no morirá. Si sabe el secreto de la inmortalidad, si es tal sanador, entonces le haremos heridas en su cuerpo, y veremos si sale sangre, o no. Es por la torpeza de estos discípulos, que comenzaron a hablar sobre milagros, que son cosas internas, que Jesús se convirtió en el foco de todo el país. Parecía falso, no parecía un mesías real y auténtico. La gente esperaba que ocurriera algún milagro. No ocurrió nada, murió tal como los otros dos criminales. Tal como los otros dos, simplemente igual. Un ser humano común. Nada de lo de Dios sucedió, ninguna luz descendió del cielo. Tampoco se sacudió la tierra, ni hubo un terremoto, ni Dios estuvo furioso nerugiendo desde los cielos, nada. Y el hijo fue crucificado, y Dios permaneció en absoluto silencio. Por eso es que los judíos no han registrado nada sobre Jesús. Este hombre fue falso, porque no pudo probar nada en la crucifixión. La crucifixión fue la prueba, ahí se tuvo que probar, si es un enviado de Dios, o no. Pero los que podían ver, vieron ahí también un gran milagro. Los cristianos se lo perdieron. Los judíos se perdieron el milagro, porque esperaron que algo sucediese afuera. Nunca sucedió. Los cristianos se perdieron lo interno que sucedió en la crucifixión. Solo unos cuantos pudieron verlo. Aquellos que se habían visto a sí mismos, pudieron ver lo que sucedió en la crucifixión. Este hombre sufrió, y aún permaneció lleno de amor. Ese es el milagro. Por los que lo estaban matando, asesinando, él pudo orar aún por ellos. Ese es el milagro, el milagro más grande que haya sucedido jamás sobre la tierra. Las últimas palabras de Jesús, fueron. Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. No los castigues, porque son ignorantes. Este es el milagro más grande, y todo el cuerpo está sufriendo, está muriendo, y aún lleno de amor. La cólera habría estado absolutamente bien. Si hubiera gritado, maldiciendo y diciendo. Dios mío, mira lo que están haciendo con tu hijo. Mátalos a todos. Eso habría sido de un ser humano común. Pero esto es divino. En la crucifixión, él demostró que él era el hijo de Dios, porque la compasión se mantuvo pura. No pudiste envenenar su compasión, no pudiste destruir su oración, no pudiste destruir su corazón. Todo lo que hiciste, lo aceptó. No te rechazó. Aún en ese momento de sufrimiento, y desgracia, él no te rechazó. Dijo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los milagros sí ocurrieron, pero no son los milagros que los ojos puedan ver. Solo el corazón puede sentir. No fue un mago. Si hubiera sido un mago, y realmente hubiese tratado de convertir las piedras en panes, y hubiese tratado de sanar a los leprosos, no valdría mucho, no me ocuparía de él en absoluto. Todo el asunto sería inútil. Trata de entender. Tal como hay una ceguera interna, también hay una lepra interna. Estás tan feo. Tú mismo has creado esta fealdad en ti. Tan cargado de culpa, tan cargado de miedo, de celos, de ansiedad. Esta es la lepra. Te está carcomiendo tu mundo interno como un gusano. Eres una herida interna. Él sanó, pero ese es un asunto privado, sucede entre un maestro, y un discípulo. Pero nadie más se da cuenta de eso. Incluso el discípulo solo se da cuenta después. Al principio el maestro es consciente de que la herida ha sanado. Toma tiempo para que el discípulo se haga consciente de que la herida está sana. Normalmente, por muchos y muchos días, continúa con la antigua idea de que la herida todavía está. Pero nadie más puede ver. Jesús dice, yo soy todo. Tú también eres todo. Jesús está diciendo simplemente aquello que debería ser conocido por todos, que debería ser sentido por todos. Tú eres todo, tú eres la fuente de todo, y todo está yendo hacia ti. Jesús es solo un representante de ti. Él no está diciendo nada sobre sí mismo, está diciendo algo sobre ti. Tú eres la semilla, él ha llegado a ser el árbol floreciente. Todo lo que él está afirmando, es sobre ti. Él está diciendo, yo soy el todo. ¿Qué quiere decir? Dice que tú ya eres el todo, pero no estás consciente de eso. Tu desgracia, es que no puedes recordar quién eres. Un autorecuerdo es necesario, nada más hay que hacer. Tienes que volverte más atento, más consciente. Tienes que elevar tu atención, hasta un pico desde el cual puedas ver. En ese momento llegas a iluminarte. Ninguna esquina permanece oscura, todo el ser se vuelve una llama. Entonces entenderás a Jesús, entonces entenderás a Buda, entonces entenderás a Krishna, o entonces me entenderás a mí, porque todo el esfuerzo es para hacerte consciente de quién eres. Recuerda estas palabras. Deja que vibren en tu corazón una y otra vez, porque por medio de estas palabras, tu semilla se estremecerá.